Bueno, a lo mejor que ya no se vieron ni dos de como nosotros, pero... Sí, amigos de Vigía Pérez, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en el Parque Metropolitano, la localera, el día de hoy, con dos motivos importantes. El primero de ellos es celebrar el Día Internacional de la Poesía, cuyos días es el día 21 de marzo. Pero hoy, vosotros quisimos recomendarlo, porque también estamos celebrando el noveno aniversario de Vigía Pérez. Siempre con un taller literario o con un evento adobre. En esta tarde contamos nuevamente con la gran presencia de nuestra familia y, bueno, ya conocida tallerista, Lorena Viña, a quien le damos una bienvenida, al igual que a todos ustedes. El día de hoy vamos a realizar una pequeña orientación, una pequeña charla de nuestra ponente sobre cómo está la poesía hoy en día, tanto en nuestro país, cuáles son nuestros exponentes, cuáles son los corrientes que están dominando y también cómo va la poesía hacia el mundo entero. Posteriormente, vamos a realizar una lectura en voz alta de nuestros poemas, así como también la de algunos de nuestros compañeros de Vigía Pérez Sánchez que escriben para este medio y que radican por la lectura, ya sea dentro del territorio nacional o bien en algún otro país. Bueno, pues dicho esto, compañeros, buenas tardes, adelante, por favor. Pues dicho esto, por favor, para que estés a cuadrar. Sí, ok. Bien. Adelante. Dicho esto, pues les quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos, en este caso, Federico, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, Demo, gracias por estar con nosotros, Patrick, gracias por estar con nosotros, AVE, gracias por estar con nosotros, Samado, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hay señores que ya me conocen demasiado, ¿no? Y que no necesitan la participación. Bueno, este, Fabián, algo de eso. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Dicho anterior, pues no nos queda más de escuchar a la licenciada Romero con su exposición. Buenas tardes. Gracias por la invitación, por el resumimiento y por todo el esfuerzo para hacerme feliz desde allá. La idea que yo traía hoy de la charla es más bien como algo meramente horizontal, en donde si ustedes desean, pues también pueden intervenir, participar, con ideas, conversaciones que tengan, etc. Se comentó que la charla sería un poquito como libre, por así decirlo, en el sentido de como de, pues cuál es como la posesión de la poesía, por qué poesía, ¿no? Para la pregunta específicamente de qué es poesía, ya sabemos que no se contesta. Meramente es un género literario, ¿no? Y listo. Pero, bueno, para el que tiene escrito y lo voy a ir tomando como guía, no lo voy a leer, porque si me hace un tedioso estar así como yo de cerca. No va a pena. Pero, bueno, este, no sé cuál fue su acercamiento por la poesía o qué les dijeron la primera vez que ustedes como que intentaron o afirmaron, ¿no?, el interés. Y no solamente por la poesía en sí misma, sino también, pues, por las artes, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de mi familia diciendo que es como las de, no, te vas a morir de hambre y para qué te sirve, ¿no?, para qué, y si no. Y creo que estamos, pues, en una época, no creo que sea nuevo este rechazo para que las artes siempre han sido estigmatizadas, pero sí creo que con la llegada del capitalismo se empezó a ver como más la gente, en el sentido de que, pues, como no estamos produciendo nada y no estamos generando nada como de renovación, ¿no?, como de cosas más tangibles para la humanidad, como que ahí la gente, pues, se pierde un poquito, ¿no? Y yo creo que se pierde porque no saben todo lo que aporta escribir poesía, ¿no?, y dentro de eso, quiero irme un poquito a una clase de historia que yo tuve en la universidad. En esta clase de historia yo aprendí que la capacidad de pensar, o sea, como que de pronto ya todos nos volcamos como de cajón, ¿no?, este, de que así tenemos la percepción de muerte, de tiempo, de cambio, de amor, o de belleza, etc., etc., ¿no?, como que no inter... no razonamos todo lo que tuvo que pasar para que pudiéramos pensar, ¿no? Y esta capacidad del pensamiento más de la abstracción y no tanto de lo concreto fue justamente lo que nos hizo evolucionar y lo que nos hizo crearles, pues, ¿no?, es de crear comunidades, avanzar, crear con este lazos y las emociones y sentimientos, etc., etc., ¿no? Y la poesía justamente surge de eso, surge tanto de nuestra capacidad del pensamiento abstracto como de nuestra capacidad para hacer lazos. Otra cosa que surge de esto es tanto de nuestra concepción de belleza como nuestra concepción de humor. Y entonces, no veo a nadie, pero suerte en un tema de que cuestione por qué me tengo que reír, ¿no?, o sea, o de qué me sirve reír, ¿no?, y creo que eso surge desde el hecho de que nos reírnos de una forma más natural y la risa es más superficial y la risa nos habita de una forma más constante. Pero la poesía sí necesita un paso extra y necesita que nos detecamos, ¿no?, y en este mundo actual y no lo que en la anterior persona. En un pueblo, a mí me pasa que yo me puedo enfrentar con el otro y encontrar con la otra persona, aunque haya vivido hace doscientos años, ¿no?, y con decir que ideas así súper buscadísimas, y pues eso, gracias a Dios, ya no está pasando, pues, ya no necesitamos que los versos rímen, ya no necesitamos que sea métrico, y evolucionando de una manera similar. El primer pueblo, ¿no?, es de creer, de la visión, de la visión, de la visión, de la visión, que eran cantos y que eran, pues, una forma de comunicarle a las generaciones futuras que habían pasado antes, ¿no?, o bien desde donde surge el mundo, pues, ¿no?, como una forma de explicar tanto la cosmovisión como la cultura, ¿no? Como no tenía nada más, yo creo que ahí sí era como más valorado el sentarse, como lo percibía, contemplar y hasta como más tranquilos, pues, ¿no?, pero con la llegada del mundo moderno se nos empezaron a dar muchos estímulos y empezamos como a decidir esta parte íntima, ¿no?, que la poesía nos permite estar en contacto con nosotros mismos, con la identidad, y creo que es justamente por eso, por lo que la poesía actualmente tiene más tejo de honestidad, ¿por qué?, ¿quiénes somos cuando escribimos de acuerdo a lo que las otras personas quieren escuchar? O sea, ¿qué clase de, de qué forma nos estamos honrando cuando estamos escribiendo específicamente para el otro? Entonces, actualmente ya pasamos más, poco más tema de la poesía en México y todo lo que está pasando, que es bastante complejo y bastante analizable, ¿no? La poesía actualmente se está viendo ya como más difuminada entre más géneros. Entonces, eso nos permite una capacidad increíble, tanto de improvisación, de creatividad, de expresión, pues, ¿no? O sea, ya no es necesario que un poema sea así como en verso, corto, largo, que rime, ya no es necesario la estrofa, ya, o sea, un poema puede estar esparcido por la hoja, este, un poema puede formar una imagen, ¿no? Este, y algo muy importante es el cambio que se ha tenido dentro de los últimos 50 años, más o menos, ¿por qué? También, si, si se les preguntara, ¿no? ¿Quiénes fueron los mayores exponentes de la poesía desde 1950 hasta 2000, ¿no? Vamos a decir los mismos, ¿no? Lo que hagan más, ¿no? De ingenieros a bíblicos y cuadro ambiente, no sé qué tanto, ¿no? Y esto es justamente porque quienes tenían antes el acceso para publicar, para mandar, para estar, etcétera, etcétera, ¿no? Y duran muy, 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 o sea, muy pocos, y no solamente eso, sino también, pues, el acceso para con los libros, ¿no? Y un tiempo específico para sentarse y para escribir y para leer, etcétera, etcétera. La poesía actualmente está siendo más agudida y al mismo tiempo más visibilizada. Con la llegada de lo virtual, ya hay revistas virtuales, eventos virtuales, este, y literalmente, y qué bueno, ya cualquiera puede escribir. Y eso es un mapa de, yo me fijo, ¿no? O sea, esto es peligroso, es muy bueno, ¿no? O sea, ya, ya no necesito yo ser hija del gobernador para tener acceso a libros, a cultura, educación, etcétera. Yo logré que recuerdo un estrato social, bajo, mediano, de lo que sea, puedo escribir y que bueno. Sin embargo, también ahí está el peligro de que en esta poca búsqueda de lo que es lo poético, y en esta búsqueda, no quiero decirme el idioma, pero no tengo otra palabra. Pero, como que, de pronto, es tanto lo que queremos que se nos lea, que decidamos mucho quiénes estamos siendo en el poema y de qué forma lo estamos construyendo. Construyendo. ¿Cómo? Construyendo. Justamente. Y eso es algo muy importante. La poesía ya no es nada más desde nosotros mismos, y ya no es nada más de los eventos sociales más importantes, ¿no? O sea, ya, actualmente se describe muchísima poesía que es acerca de, no sé, que viste un pato caminar, que viste la lluvia, que viste una grieta en la pared, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no significa que ha dejado de ser profunda, sino más bien que las personas que escriben poesía están aprendiendo a ser poetas. ¿Y qué es ser un poeta, no? No es esta persona que nos enseñaron, ¿no? Que tiene que vestirse como de una forma como es extravada. Sí, o sea, sí, no sé, bueno, yo me acuerdo que cuando yo tenía como 15 años, yo pensaba que las personas poetas, primeramente, hombres, ¿no? Este, porque no se nos enseñan como a difundir la poesía de las mujeres, de la ley rosa. Ah, ok, qué deliciosa. A mí me, así, me inculcaron muchísimo la literatura escrita por hombres, específicamente. Y eso, claro, que te da un quiebre, ¿no? O sea, porque solamente los hombres pueden hacerlo, o solamente las personas de cierta clase, o de cierta figura, o de cierta mentalidad, ¿no? Pero no, yo creo que un poeta es una persona que está atenta a los detalles y atenta a lo que sucede. Y, a la vez, es una persona que valida su propia experiencia de vida. Y valida que lo que tiene que decir es importante. Aquí es algo muy interesante porque en la validación también está la responsabilidad. Si yo digo algo en el momento en donde yo ya no estoy escribiendo, el poema ya no es mío, ya es del lector. Y yo ya no tengo que descargar en paz. No importa, o sea, si yo quise escribir algo, ¿no? De que, ah, pues yo quiero escribir hoy acerca de la muerte, ¿no? Y mi lector supuso que era un poema acerca del amor. Ya no es mi problema y yo tampoco tengo por qué intervenir. ¿Por qué? Porque si no me salió escribir de la muerte y que el poema fuera exactamente la idea que yo tenía, es mi problema como escritor. Pero mi papel en el poema, en el texto, en el cuento, en donde sea, ya acabó. Y creo que eso es algo que está pasando de una forma muy padre y muy enriquecedora actualmente. No sé si siguen ciertas revistas, festivales, como para que se den cuenta, como de la superdiversidad que hay al hacer poesía. ¿Sí lo seguían? No sé si pueden agregar algo. Algo de lo que comentaba, que se me hizo muy, muy importante, de que hablo público y experiencia, de que si nos casamos con la realidad de poeta de cientos anteriores, ¿no? De cientos de años anteriores. De la persona que tiene que ser poeta, que tiene que ser totalmente preparada de familia o usar palabras rebombantes que dices que esto te significa, ¿no? O sea, que ahorita hablo algo más, digamos, más codotía, más general. Pero también, una parte frustrante, le llamo yo, no sé si alguno de ustedes comparte desde un periodista, es el hecho de que cuando uno escribe, inmediatamente queremos escribir. Porque, ¿cómo lo dice la maestra de la mujer de Cristo? Lorena. 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 Acerca, es Lorena. Hoy en la biblioteca se me entra una inspiración, que por la música, pues es que... Y yo se me he dicho, bueno, aquí el sal escritor es mensaje. ¿Escritó? ¿Mensaje es receptólogo? El receptólogo entiende. De alguna duración le te escribo algo y le damos un mensaje. Le damos un mensaje y le damos un mensaje y le damos un mensaje. ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero usted es triste? ¿No? ¿No te vas a contar, verdad? ¿Ah? ¿No? ¿Pero por qué escribiste eso? ¿Por qué me gusta escribir? ¿Ah? ¿Qué exagerado? Y a mí, en mi poca experiencia, vamos a ver, me ha dotado con esa parte de que veo a una persona que escribe, qué exagerado. Es que es muy exagerado. Y eso me faltaría exagerar las emociones. Para poder transmitir el arte de las emociones en cuando algo es lo que... Hay un arte. Exactamente. Como de mí, en el otro lado. Exactamente. Como de mí, en tu cuerpo, 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 en tu cuerpo. Si yo creo que era algo más oscuro, más fotigón. Y es de... a la poesía como lo que es, o sea, es poesía y ya, sin necesidad de que se elimina, sin necesidad de que necesite como la intervención de buscarse un dios, etc. La poesía necesita trabajo, esfuerzo, tiempo, etc. Y es igual de importante e igual de, o sea, puedes escribir también de forma fría y puedes como escribirte cosas muy evidentes, pero que a lo mejor nadie más experimentó justamente eso que te impulsó a escribir tal cosa. Y actualmente la poesía está sufriendo como de dos cosas específicas y una es el hecho de que cualquiera puede escribir, pero no cualquiera se quiere esforzar para escribir. Y esforzarse no se trata de escribir para los otros o de escribir acerca de lo de siempre, sino de realmente ser constante y ser buen lector. O sea, ser buen lector es el 70% del trabajo para ser buen escritor. Tienes que percatar de lo que ya se ha escrito y ser buen lector con tu propia poesía es muy difícil porque te juzgas más fuerte o porque de pronto tú tienes como esos huecos que llenan al poema, pero el lector no va a tener su información y pues entonces ahí el poema, ya está, siempre bien, ¿no? Sí, o sea, nosotros somos terribles con nosotros mismos, ¿no? O sea, somos súper tajantes, pero también hay gente que está tomando a la poesía como una forma de eje. ¿Por qué? Porque estaba esta idea de que el poeta es un ser iluminado y escogido por los ángeles y dicen, yo quiero ser esa persona iluminada y escogida por los ángeles. Y te recatas, cuando ya estás escribiendo, te recatas de lo difícil que es construir una imagen, de lo difícil que es hacer un poema bueno, redondo, un desarrollo, que no tenga, que no tenga, que carezca de lugares comunes, que proponga algo, ¿no? Por eso yo hablaba tanto de la importancia de ser personas honestas e íntegras y de ser nosotros mismos. Y nosotros mismos no es un, tú escribe y ya, ¿no? O sea, escribe de lo que sabes e investigale, pues, o sea, para escribir hay que esforzarse de muchas formas. Es como con la cultura, con la escultura, con la música. No vas a ver a un pianista tocando así como a lo loco, ¿no? Y ya, listo, ya quedo, o sea, pues así no se escribe, pues. Pues, pero estoy de abajo con el hecho de que tenemos que ver a la poesía como un espacio de reflexión, como un espacio de tipeja, como un espacio en donde se nos permite ser. Y como un espacio de sinceridad para con nosotros mismos, para que el otro, en su interpretación, se pueda encontrar en el poema, ya no por nosotros, y hay que renunciar al texto. No hay que explicarlo, no hay que ponerle ahí este... De este poema es acerca de la muerte. Pues en lugar de que me avises, escríbelo, ¿no? O sea, en lugar de que me estés contando, no es, ah, yo escribí esta poema, no me interesa, ¿por qué no escribís? Quiero el poema, nada más, no quiero la intención, a menos, claro, que ya estés como en una ponencia sobre tu propia obra, ¿no? Pero, mientras tanto, una vez que terminas, pues el poema es el lector. Actualmente, también hay algo muy interesante en la construcción de los poemarios. Me ha tocado leer poemarios que se escribieron como antes del 2000, y que eran como de corrido. Este, que eran, o sea, como 70 páginas y, ¿sabes, no? Este, y no era como tan necesario que tuvieran un tema, o divisiones, o un proceso, etcétera, etcétera. Pero, actualmente, sí he notado que hay una escritura más consciente, y que los escritores están poniendo más atención en el hecho de, no solamente qué dice cada poema, sino cómo conviven los poemas entre sí. Este, y el procurar como una lectura grata para el lector, no solamente es escribir bien, sino que, que con cada página, o sea, tu personaje, o tu idea, o tu historia, o aquello que tú quieres exponer, avance, ¿no? Hace poco, leí un poemario de un poeta que se llama Salvador Góñez, muy bueno, y el poemario se llama Yacruces. Y él está tomando todos los personajes que han sido considerados como malos, o que han sido como personajes literarios, digamos, como villanos. De todas esas villanos. De todas esas villanos. Sí, y lo que hace, pues es que está como cambiando un poquito la historia. Y no solamente es la relación de esos poemas, sino también de las partes del poemario, porque empieza con lo griego, continúa con el de Diego, después con la Segunda Guerra, después ya casi lo mismo, ¿no? Como con los problemas que achacan en el siglo XXI, ¿no? Y es todo un esfuerzo, y le costó ocho años escribirlo, es muchísimo, es, 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 digo, un tiempo que, que a veces no nos podemos dar por la casa, o porque pensamos que ya nos estamos como tardando mucho, y es justamente porque no sabemos evitar lo que significa la poesía, pues, que es espera, que es contemplación, este, no creo yo que exista una poesía que nos surja desde la contemplación, y una poesía que nos surja desde el razonamiento. Aunque de pronto nos asalte una idea, este, fuerte, o una idea que, vaya, como que según nosotros salió de la nada, esa idea ha estado rotando en el subconsciente, y nos ha estado ahí como, pues, acechando hasta que encuentre el tiempo, y hasta que tenemos como ese momento, esos cinco minutos de, ya puedo, ¿no? Y sale solo el poema, pero realmente, pues, es parte de lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado, etcétera, etcétera. También, algo que me encanta, es que se está escribiendo después de la crisis, y esto es muy importante, porque la poesía ya no está como diciendo, si me dejas, me mato, ¿no? O sea, ya es como, como, ya me tanto de optimismo, para mí, pues, ¿no? Y ya se escribe como, el dolor en ciertas perspectivas, o de la muerte en ciertas perspectivas. ¿Cómo se hace el dolor hacia la desiliencia? Justamente, ¿no? Este, ya no es, solamente, eh, me duele mucho que me dejes, porque no sé qué, ¿no? O sea, es un, bueno, pero ¿qué pasó después, no? ¿Cómo lo enfrenté? ¿Con qué lo relacioné? Este, y es, pues, ya una escritura, creo yo, más madura, más humana, porque hemos aprendido de lo que se hizo antes, y ya no nos estamos así esperando, ¿no? A ver, ¿a qué hora hay una guerra, o etcétera, etcétera, para escribir, sino que la cotidianidad está habitando la poesía. Y ya es un, sí, tú, sí, tú, tuve una pelea con mi novio, pero ya no escribo de, de, de la pelea específicamente, ¿no? Sino que la traslado y la transformo, ¿no? Y la importancia que tiene el lenguaje, para eso es impresionante, ¿no? O sea, el, el, el lenguaje, y yo creo que principalmente el lenguaje poético nos hace ser testigos de dónde estamos parados y en dónde estamos existiendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje poético no son, no solamente tiene como este testimonio lexical de cómo hablamos, sino también la estética que estamos pensando en el momento y cuáles son las imágenes y las figuras más importantes. Ya una poesía, perdón, ya un poema que tenga así retacado de metáforas, y no sé qué tanto ya dices, tranquilízate, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues, claro, o sea, ¿por qué? Claro, porque es así como de, ya no somos así, ya no pensamos así, ¿no? Y ya, este poema, aunque fue escrito en 2020, si me dice, ¿no? En el canario de tus ojos que yo lloro, ayúdame, calla, no, o sea, ¿por qué? Porque no, no estás siendo tú, pues, o sea, ¿qué pensaste tú? ¿Qué sentiste tú? O sea, ¿hay una forma diferente para contemplar el llanto que no se da lluvia? Pues, por supuesto, ¿no? Y tienes referencias a que en tu actualidad, o sea, no intentes replicar lo que ya se dijo antes, pero que no vale la pena, vaya, ¿no? ¿Por qué es cierto? Porque suena bonito, ¿y qué significa? ¿Sabe? Pero suena bonito, justamente, bien, sí, es una... Pequeña contación, y cuando dices no se ocupan, replicar lo que se hizo antes, para esto tú mencionaste una cosa que sí es bien importante, ¿no? La cuestión de la lectura, si no sabes qué se hizo antes, tú no vas a saber si lo replicas o no lo replicas, por eso la importancia de leer, lo que tú mencionabas, 70% de lectura, 20%, este esfuerzo, y 10% está bien. Justo, este... ¿Cómo se supone, no? Que vas a apreciar tu propia idea como propositiva, ¿no? Como algo que es preciso en las letras y para que se lea, ¿no? Eso sí, no creo que la poesía, no creo que una persona, ¿cómo decirlo? No creo que la poesía que no se lee no sea valiosa, pero sí creo que hay que contemplar mucho al lector, este... y por eso es la autocrítica, ¿no? No se escribe para el otro, pero pues por supuesto, ¿no? Porque si yo no me doy a entender en el poema, entonces, ¿para qué escribo? Si no es para un encuentro, pues, ¿no? Este... ¿para qué estoy diciendo hay un montón de barbaridades y de... y así, una metazora aquí, ¿no? Y una... tipo, sí, una acá, ¿no? Si no, otra persona que ni siquiera lo va a entender, ¿no? O sea, en ese caso, pues tú quédate, ¿no? Y si te pregunto, pues, o sea, lo dices, lo explicas, pero un buen poema no se explica. Y un buen poema tiene, o sea, lo redondo, ¿no? Y el desarrollo y una idea te haga, pues, este... Y también, un poema bueno, creo yo, habita en lo contemporáneo. Y habita en... en la actualidad y en el sentido de que sea comprensible y que sea vigente para el lector. Se insiste, ¿no? Yo ya no voy a escribir como lo hacía Sor Juana, porque ya no es una estética que estemos experimentando actualmente. Lo puedo hacer como ejercicio, lo puedo hacer para jugar un rato, porque la poesía también es juego, ¿no? O sea, puedes ahí... puedes escribir un montón de cosas, puedes experimentar, y puedes ver caminos estéticos que normalmente no se han poblado, pues, ¿no? Y, pues, eso está perfecto para que te conozcas, para que conozcas tu poesía y para que también seas testigo de qué se está pasando acá, ¿no? O sea, la poesía es, creo yo, la única forma de ponerle nombre y de ponerle significado a lo abstracto de nuestra mente. No pasa, por ejemplo, con la pintura, porque es visual. No tiene un nombre la pintura, se experimenta, pues, y se puede visualizar lo abstracto. Pero con la poesía específicamente, sí estamos tomando muchísimo del recurso, pues, de la importancia, ¿no? Del lenguaje, de la estética, de las variantes, de las emociones, etcétera, etcétera. Y el lenguaje también se nos unió un montón, ¿no? Bueno, decíamos que las personas piensan que ya por hablar español ya no necesitan aprender más acerca de él, ¿no? Y entonces ya no conocen más palabras, ya no experimentan, este... Ya no tienen expresiones nuevas. Y por eso es que su poesía no funciona, pues, porque solamente está replicando lo que ya se dijo, lo que ya se hizo, y no se está dando el permiso de ser en el pueblo. Entonces, este... No sé, yo la primera vez que escribí, yo lo hice para una clase, y fue así como de los dos, ya, terminó, o sea, ya estoy estudiando. Este... Sí, ya cumplí, ¿no? O sea, el taller. Pero era una clase, literalmente, llamada poesía de taller. Y entonces fue hacer un poema cada semana. Y aunque ya ahorita se me hace muy poco, porque ya por uno, pues, se cerro diario, Bueno, pues, en ese entonces sí se movieron mucho las puertas, ¿no? En el sentido de... O sea, en el sentido de conocer cómo escribía, de conocer mi interpretación, etcétera, ¿no? Y creo yo que es algo muy importante. Aprender a visualizar nuestro proceso, nuestro momento en donde escribimos, quiénes somos cuando escribimos, cuando leemos, cuando interpretamos y cuando hablamos de poesía, que es súper importante, ¿no? O sea, ¿por qué vas a escribir? ¿Por atención? Digo, la atención está en otras cosas, ¿no? En mil cosas. Cuando me entero. Claro, o sea, te pones en la entrega, te pones en un pueblo y sale, ¿no? Este, o estás escribiendo el poema, porque se ve bonito, o porque quieres seguir replicando la idea, ¿no? De que el poeta es superior a los otros seres humanos, ¿no? Y etcétera, etcétera. O sea, es como, vamos a dejarnos de ridiculeces y a ver a la poesía con lo que es un género literario, con lo que puedes jugar, experimentar, aprender y conocer al otro. Ya de ahí, lo que te deja lo poético, ya es tuyo, ¿no? Ya es una experiencia que tú deberías de estar valorando independientemente de si te deje dinero, ¿no? Así como aprecias tanto la risa, este, como aprecias tanto, pues, el silencio, la música, etcétera. Porque estás conviviendo contigo mismo y te estás conociendo y estás haciendo comunidad no solamente con tu historia y con tu percepción, sino con gente, bueno, que a lo mejor ni siquiera pensabas que podías tener algo en común, ¿no? Y eso creo yo que nos está salvando con humanidad, tanto el arte como la poesía como todo lo demás, ¿no? Y para cerrar, quiero leer un par de poemas en esta bolsa de muestras. Bueno, quiero leer uno mío para exponerme, para que no piensen que yo los vine a exponer. No, no, no. ¿Qué? Este, que espero este año salvarme mi libro, ok. Ah, no, pero ya está difícil por el tema. Sí, yo, yo, yo lo quería sacar un mes de Mariano Salud. Este, pero dije aquí, nada más de que lo encuentro. Bueno, este es un poema que me gusta muchísimo y no porque sea mío, ¿no? De eso es un poema, ¿no? Pero, sino porque me di el permiso de escribir un día en donde no quería escribir y durante un segundo pensé que lo que estaba haciendo no valía la pena, pero pensé esa voz y como un mes después lo rescaté. Yo creo que es algo que sí hay que hacer, ¿no? O sea, hay que escribir, aunque nos, digamos que ya se hizo, que es media tonta, etc., etc., tú escríbelo. O sea, y lo lees en un mes y a lo mejor te gusta lo que escribiste. Para, brevemente, algo de lo que mencionaba. Que es difícil, que hay puertas de escribir lo que se llaman desde el ego, pero también hay otros cuidadosos, que ese es lo que me encantó de ti, es decir, ¿lo viste? Es decir, no ha pasado, no porque yo lo había hecho, no, sino porque yo sé el trabajo que hay detrás de ese sentido. Yo siempre he dicho, un poema, un espíritu de ese macrónico, no tiene tiempo. Puedes ponerlo en el hecho de vivirse hace 10 años, como tú seas, y estar en el inconsciente, hasta que haya un momento de salir. A lo mejor fue un suceso de tu vida, de hace 10, 15 años, y llegó el momento de trascenderlo. Y algo que yo lo he contado mucho como maestro, tengo muchas cabezas para liderar, de dónde, de dónde cortar, pero me di cuenta que un escritor, ya que es de poeta, ya que es de cualquier, la persona que le gusta la escritura, tenemos un poder, una responsabilidad muy grande en las manos, que podemos incluir conscientemente de forma positiva o negativa en el lector. Porque me han dotado autores que van con todo el dolor del mundo, o sea, ya que es la acción e intención, y la intención es mala, y algunos son muy fríos, pero la intención es superarlo, ¿no? Pero cuando yo pensé que tenía la responsabilidad de que mi mano se estaba, el decirle a una persona, o el trae cualquier él y transmitirle, se vale sufrir, pero superarlo, o húndete en la depresión y cóntate las venas, como antes, dije, no, no quiero hacerle eso. ¿Qué? Sí, este, me hace una idea que quiero rescatar, la tengo en la mente, por eso lo digo. Bueno, y que ahorita ya me acuerdo. Este, dice, hay un número limitado de veces y que se puede empezar de cero, no sé cuál sea, pero ya casi lo alcanza, empiezo a desconocer, mi nombre ya no se forma como antes, perdí la cuenta de las veces que volví del setenta al cero, del cincuenta al cero, del veinte al cero. Cada vez, la distancia luce más como estancamiento. Ahora, hay seis pasos en reverso. No hay despedidas ni duelos. Delante hay miles de cientos, pero yo estoy de vuelta en el cero y no hay nadie aquí. Es un poema que normalmente es como de, si se empieza a decir también, no sé, que dije, bueno, pero ¿qué va a pasar, no? Cuando empieces de ser tantas veces que no avances, no? O sea, y estaba en un momento bien, como, como mi estresante y me alegra mucho haberme honrado de esa forma en un momento muy débil, así como también me honro mucho en momentos en, 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 en donde estoy mejor, ¿no? O en donde la idea es más clara. Eh, pero si gustan, pasamos con la lectura de los estudiantes. Creo que yo ya me, me extendí, me encontré, pero voy a, este, pasamos con la lectura de los estudiantes. Sí, no, gracias por la exposición. Creo que, eh, siempre estar perceptivos, atentos, a lo que pasa en nuestro entorno. Eh, nos deja esta, justamente, la justa enseñanza, porque el hacer un poema es como cualquier otra profesión del mundo. Es como, eso yo, cuando un mecánico no tiene herramientas para trabajar, igual, además, debemos de conocer las herramientas para construir un poema. Eh, muy importante, eh, hacer la diferenciación en cuanto a que la poesía, pues, ha evolucionado tanto que ya no es necesario pensar en el prototipo del poeta, junto, o del prototipo del poeta que, eh, hacía versos clásicos en donde la métrica, en donde las figuras poéticas tienen que estar presentes por necesidad. Eh, hay muchas formas de decirlo, muchas formas de decirlo, cada uno tiene un camino a seguir, una propia idea, al igual que todos los artistas, al igual que todos los cantantes, al igual que todos los, eh, mis ciudadanos, pues, tienen, tienen una formación, y, eh, lo que sí, pienso yo, debe de caracterizar a cualquiera, de, eh, humana, de cualquier país, de cualquier estratos social, pues, si genera conocimiento y un poquito o un mucho de ilustración, porque la poesía exige que el poeta sea público, para que la calidad del trabajo que se presente sea digno de quien lo ve. ¿Verdad? Y bueno, pues, este, justamente vamos ahora a pasar con, eh, este mensaje de Anael Cacerritos, que es nuestra coordinadora de la sección literaria en Vigia Prensa, por, eh, 5 cienes de internet y demás, pues, lo que llamó, eh, este mensaje, es muy cortito, y lo voy a poner para todos ustedes. Hola, hola, desde el San Pablo, les saluda Anael Cacerritos Cartona, poetisa y coordinadora de la sección literaria de nuevo Vigia Prensa. Un cordial saludo a nuestro director general y poeta, licenciado Gerardo Ignacio Asunto Gutiérrez. A nuestra invitada de honor, licenciada Lorena de Carmen Gutiérrez. A la licenciada y poetisa Patricia Flores, productora cultural de turismo y poetisa activa en la sección literaria de Vigia. A licenciado Jaime Ebre Hernández, Miembros del Consejo Estatal para la Cultura de Jalisco, poetas y politisas, sean bienvenidos al evento presencial y virtual con el que damos inicio a la celebración del noveno aniversario de nuevo Vigia Prensa. Un saludo termo para cada uno de ustedes desde El Salvador a 1077. Bien, pues esta es la bienvenida para todos ustedes, también para nuestros compañeros que escriben para Vigia Prensa antiparentes de latitudes de México y de extranjero. Vamos a hablar con la dinámica de la lectura en voz alta de los de sus poemas como lo habíamos captado que para en breve está en la cuestión del tiempo de máximo de 25 pesos. Entonces, vamos a tomar la dinámica que nos hagan el favor de que nos lean ustedes y vamos a tomar los audios de los compañeros que están de forma en la verdad. Entonces, si ustedes gustan empezamos por mi izquierda en este caso con Carlos adelante por favor. Yo no me he para el noveno de la edad dice ¿Dónde estamos? No se sabe usted. Este no sé si hubiera de un fragmento porque como tú mencionabas decía todos esos poemas empieza a buscar la cuestión de como una como una sonata como un un buen disco ¿no? que empieza a buscar que todos los poemas generen una misma tonalidad ¿no? una misma tonalidad y bueno a veces se vuelven muy largos así es que voy a leer otra gente uno de ellos se llama Este lugar incierto donde uno cae la tarde abría sus cauces o al verso en lágrimas con un dios profano relámpago el hilo entre un lago de sufre con su inconzoñado aroma creciendo el torno y de vuelve sepultándose como un quebrado agullido en el mes de agosto relamiento sus tristes rayos los tejados de la ciudad piel a lo que cansado y vacío tremolando entre bocanadas de cenizas y polvo se dejaba un cadáver cansado en contraparte las violetas cacarandas el colibrí congelado en la rama la arquitectura de las mariposas en laño el paisaje el glauco de momento de los cerros toda forma y acrobacia moviendo afuera solo se escucha la rara de los perros y un doblado de targado de campanas anuncian que las constelaciones han cambiado de sitio y ha caído el árbol donde el mundo reposaba así la guadaña del tiempo con su pedreguera de recuerdos sincronados en lo más profundo del agua ya nunca más la parvada de aves oscureciendo el azul del firmamento nunca más el frondoso cruel de las ranas el dulce acorde de los brillos la crucierna desprendiendo surcos en las faldas de la noche ya nunca más ahora que la luna debollada flota sobre un lugar incierto que viene de lo gris de lo falso del silencio que siempre alunas en el pensamiento de la ausencia que como unidad en la roca se ha apoderado del lenguaje de las cosas ahora que me descubro fuego suspendido en este jardín petrificado sin residencia ninguna en la tierra y las arañas ha sentido en mi boca tejiendo los miedos más antiguos herencia de olvido y vasos rotos amargo como fruto de hierro derramado en este páramo donde la infecunda estiga ya se ha alimentado del odio y los muertos no encuentran descanso me vino entonces como un escapulado de la mente la imagen de mi padre ahora el universo abrió nuevamente sus alas semejante a una en la vida y la vida y la vida y la vida y la vida relámpago y estallido en la mirada contenido del instante fuego del artificio y es y es que en esta forma se fueron creando nuevamente las nubes el aire que las contiene las colinas que nos rodean para después aparecer bien de la tierra que casi por un arte de milagro aún me sostiene bien vamos a la primera hora de la reposición vamos a la primera hora de la reposición nuestra compañera a la vez de los heridos que nos mandan dos tres poemas para participar en esta de la reposición esta bien yo lo pongo en la audiencia cuando pienso en ti mi corazón se implica hasta provocar mi inspiración entre sus hijos y sus hijos y una humanidad escribo palabras palabras que en una hora voy oliendo hasta formar el suelo es mi amor dedicados a ti mi amor por ti deja descubierto mi alma buena que antes de tu llegar a mi vida ya desconocía ahora poeta de la poesía gracias a tu presencia gracias a mi amor por ti pero sobre todo gracias a la poesía bien este es este es el mismo de tu poesía me voy a permitir poner el otro este es un poema que ella quiere mucho porque le indicaron a un ser también internacional sobre la mujer como el día internacional de la mujer pero le enfocaron hacia el sufrimiento que perfectamente ha sufrido la mujer africana que es una cuenta que tenemos pendientes como manera pues les asigles y reconocerles su amor como personas y en lo personal me encanta espero que sea también a su agrado conmigo 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 su magia en un mundo de tradiciones el Dios sobre lo que es tradiciones disfrazadas que formen la idea de nada en la morir no hay ninguna manchazas lo invito a Dios que esperaba y conmigo conmigo dispuestas a ver para los patrichos que llamamos en el mundo de hoy un vestido de este día el Dios no se ha malignado pero el mismo no se ha malignado conmigo 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 y la sangre no recibe y que ni nada nos defiende como el estado y en el cuerpo hay que ser al poder que les sirve siempre se ha malignado en el cuerpo y todo el cuerpo más de Dios en el alma se ha malignado y la vista del ambiente no hay no desrespeza el dolor no puede no puede ser diferente mejor es afecta con tus mujeres por el dolor de esta gente y la terribla de las cosas y la terribla ha sido importante las ideas de los favoritos que mantienen conmigo pues el principio de la verdad de los hermanos es un muy papá y llevador el dolor que empezó conmigo alza y en el mundo parecía estar contenta y muy feliz pero dentro de su alma al cielo que se exploró ya que la terribla y la tierra sólo ha recibido hasta ahora la terribla y la terribla y solamente con su parte la terribla ha podido deitar cuando te vuelves a correr y el grito te canta y sufrir y sufrir que la gente alza para el mundo de la tierra morir su corazón y el grito y vos alza seguros la roma de salvador amélices y derechos conservadores bien esta es la respuesta de la gente que nos acompañan en el sacerdote aquí nos agradecemos que nos haya enviado su colaboración vamos a pasar ahora a la conferencia con Fabiana Matos adelante por favor si regala una tarde quiero verte caminar de la casa bonita por por plato verdes de los jardines del barrio disfrutar agonía de los pájaros de los peces de colores que vivimos en el barrio bonita mirá que cuatro mes barrio con el viento como queriendo volar eso es lo que también es amertar el barrio y por el tricolaje flores verdes perfecto de vida confundida y truidos sin que las cosas espantan después también por la cáncer viste el diamante y desarrollo del rey mi hermana del avante de punto a vuelta y vuelta de su viste verano bonito por el tarde de la lisa viste por dinar y por mirar dejando heredado su llena y cada tronco de cada arco fructoso y presente regalame una tarde en cualquier día del año en cualquier día del mes puede ser marzo abril mayo etc puede ser sábado jueves o martes etc o regalame una tarde pero regalame una tarde regalame una tarde que no quiero llegar a la oliva de la vida llevándome un sitio vacío donde de la tarde o triunfante no te has preparado perdón es es inicio de viste de no caídas única de la pastora cayendo de la luna continuo dormido de aves vas a manantiar peligroso un cuerpo cristal y motivos un contratiempos de viste noche de luna va con el guante y hubo sin la vez y tocar puertas se han enterrecido se han metido la noticia o nada de silencio y va y va y habla va no las escotas mojando piel de pausa de presidio y amante se descreta en la tierra y no ya después amor a la tierra quita los de al lleno de que se abren a sentir las manos del sol es nuevo día nuevo día es armonía nocturna de naturaleza se va se anila en campo donde las aves y donde las noves se preparan a dormir lejos muy ricos de aquí muchas gracias a los bien y vamos a pasar ahora a la intervención de Isabel Carrillo con su autónimo Eli Toroso de el querido país de Venezuela me re mi me lleno suele es suele suele si me olvido Haciendo la veluna y sitio, desdibujado de mano, transformado en sangre. Mientras, al nuevo ser paciente, entre lácteos y el llame, son accidentes que son venidos, en el pego de la obra, transformado en la vida, por el universo. Veniendo de un hilo, tan variante y en el hilo, existiendo entre el organizado y lo prohibido. Bien, es una disculpa por la calidad del audio, pero es fácil de que lo recibimos y solamente lo no nos dice. Pero igual, agradecemos todo lo que va a dar el esfuerzo. Sabemos que hacia el curso, los países no están viviendo una situación social del todo favorable. Y pues, al igual que todos, tenemos que luchar contra todas las circunstancias. Pero pese a eso, se agradece que participen, que tomen la pluma y que saquen de dentro lo que cada uno de ustedes lleva. Y bueno, agradecidos doblemente porque también son parte de Vigia Prensa. Vamos ahora a tomar, a retomar la lectura de González, los muy presentes, y seguimos con la mano. Adelante, por favor. Esta ocasión se llama Sesentía, metáfora de una vida. Sesentía, metáfora de una vida. Sesentía, metáfora de una vida bajo la piedra, mirando el espejo de la luna. Agua de luz, cristalina, risanda, muerta en el ovillo de terciogelo negro. Punto vibrante. Amirando al lento, lanzando botas de saliva, montadas en una risa imperfecta. Tiempo de gritarlo ahí, en la loza fría, enterrado a la mitad por cada bandolo. Pero la tinta se termina. Y escucho crujir las horas dando vueltas. Oigo el silencio, empalado por manecillas y rocas del reloj. Hojas de cada quinto. Por cada pasado congelado. Por cada presente activo. Por cada futuro no nacido. Se desmuda la idea tejida. Pero vuelvo al bajo, entras y ensplatinados. No maduró la vida. Separado por líneas y otras líneas. Las hundan con ligadas perdidas. Fallados por los años muertos. Miren los párpados quietos. Sellados por los meses y el rango. Con la fe nota resurrección bajo las hojas porrugadas de la cruz al mesense. Gritos del tiempo. Pego tu frente a mi frente. Beso tu silencio en mi silencio. Palco tus labios quietos y tu recuerdo palpitante. He escrito en mi cuaderno. Hojas blancas. De aquel libro empolvado donde los niños duelen en pobres momentos. Soplan décadas muy rudas. Dando vida a otra vida para corregir el destino. Enderezando caminos. Serpenteando entre gacas. Saltando pasos, pozos y piedras. Luego el bitáfimo es que no son fin. Miro por vidrio transparentes. Descacho. Metiendo entre las lápidas, entre tupidas sombras, de los pinos pacientes. Abruciendo los imperfectos. Generaciones disolutas. Ese de la tierra. Atraído por el porco y la misma luna. Subo por aclaradas arenas. Escúchalo. Fábula de aves al cantar su duelo. Invento vidas alocadas. Oleajes de aprietas letras. Pero no detengo mi andar incierto. Sesenta veces dicho. Y lo sostengo. Gracias. Yo creo que esa vale como todo, ¿verdad? Sí. No importa. Podemos escuchar. Si gusta, ahí a vosotros. Adelante. Esta es, por la idea de la policía. Se llama trovador de lina y muerte. ¿Para dónde vas, poeta? ¿Para dónde vas, poeta? ¿Para dónde vas, poeta? ¿Para dónde vas, poeta? A recorrer los universos pescando besos y estrellas, juntando guastros, plumas, besos, colores revestidos de metáforas lágrimas, cual balas, sonrisas depuradoras entre líneas y trampas. ¿Para dónde vas, poeta, a escribir al viento, a la nada, a reescribir mis tuitas, a recorrer mis pasos, dolores y amores fallidos, mientras voy centrando esperanza y consuelo? ¿Para dónde vas, poeta, a soñar, para terminar las guerras, cómo borrar las malas experiencias, abrazar a mi hermano y llenar mi copa sin perder el horizonte? ¿Para dónde vas, poeta, a sepultar amarguras, daños que tocan mi puerta, asomándose a mi ventana, que las llenan mi angustia? ¿Para dónde vas, poeta, a recordar que vuelvo cada día a un viento, pero recuerdo que aún vivo, amo, respiro, sueño, camino, vuelo, imagino, y estoy agradecido. ¿Para dónde vas, poeta, a leer y a escribir poesía, para agradecer a Dios y tratar de entender la vida? Gracias. 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 Y queremos felicitarte porque se acabas de presentar tu primer buen mayo en el segundo encuentro nacional en el encuentro nacional en Poetas y bueno pues qué bueno que nos da mucho gusto que tengas ya tu primer hijo tu primer hijo ya la vista y el cual ya lo veremos y pues eh decirles tanto a ti como a Fabián como a Armando Abacabra que eh eh y que se hagan 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 y que hoy estén brillando con mi propia como siempre y que a Vigía es solamente un medio para que ustedes pudieran hacer conocer que van que a través de este medio los ojos de esta editorial los ojos de esta editorial los pudieron observar los pudieron escuchar y que bueno que hoy en día estén ponen sus proyectos tan eh eh y que hoy en día estén ponen sus proyectos tan eh encomiables y ojalá que eh pues no no sea solamente a la luz de la vida. Yo sé que en ustedes hay mucho material bueno mucha capacidad y nos conventura de todo corazón que estén brillando con esta luz diciendo un referente para votar porque son tres tres y bueno la verdad es que es un orgullo un orgullo compartido. Un acero. Gracias yo Iire las gracias yo este yo termino en el acero como decía no era contigo que lo que dices la alcaldía no lo dices es el sé yo hiciese rongo de свобод isaber ver él no son pero seMPLísse la alcaldía. Y durante cuatro años Folguero siguiendo 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 gracias a que también puedes decir que yo soy muchas personas para la ortografía no desconeiktora digo eso contento que yo así y yo no voy a reír así y entonces tiene la oportunidad y nunca vamos a reír porque diría que está muy en el marco y tiene muchas declaraciones tuyas gracias a ser algo y no se puede prepararse un poquito de lo que lo dicen gracias a diría y sí, bueno no hemos jugado que lo dijera entonces siempre nos ha hecho deuda y no se puede preparar todo esto conmigo que está llenando gracias a diría no hay nada que agradecer todos los expresados desde siempre el medio está y estará siempre abierto a todos y todas proyectos y poetistas que quieran acercarse y formar parte de y como les comento el mérito es propio el mérito es propio dije a vos le regalaron al contrario ustedes regalaron su talento sus letras a través de este medio yo sé que no es fácil y sobre todo ante comunidades consolidadas de artistas de poetas abrir camino y me dijeron que eso honestamente abrir caminos y abrir caminos para todos el año pasado tratamos de conformar un saludo de solidificar la vieja guardia con las nuevas generaciones y estamos muy contentos porque el año pasado recibimos una gran respuesta y ustedes fueron parte de ella y la verdad que nos convertirá extrañamos hoy extrañamos hoy otras caras que nos tuvieron el año pasado pero sabemos que así es esto por diferentes motivos por diferentes cuestiones no podemos estar pero se recuerda con cariño a todos principalmente a quienes además de compartir las letras pues nos sobran nuestra amistad como es el caso de Hazarín como es el caso de Don Agroperco y como vemos nosotros que en su momento pues tuvieron inquietud de estar por algún caso que nos tuvieron ¿no? entonces vamos a a pasar ahora con la lectura de María de San Claurencio esta compañera es de Cuba es muy difícil pero muy difícil para ellos tener comunicación hacia el exterior y aquí sí al igual que Venezuela al igual que San Pablo al igual que Panamá al igual que en algunos otros países del centro de América yo valoro muchísimo y lo estimo en toda el alma que haya que disfrute este esfuerzo porque creenme para nosotros es muy fácil tomar esta cosita y navegar y aunque a veces también nos juega más en pasadas ¿no? por ahí estamos transmitiendo a través del muro de nuestra compañera Patti porque no pueden enlazarnos cosas de la vida pero así es ¿no? pero en este caso mucho más valor mucho más valor que pese a todo eso tengamos tengamos aquí su participación y bueno nuestra compañera Reyesa la abolición nos manda show coer me ocultaste en tu alma me sentí en el paraíso tu corazón celosa al tener escondida ocultaste todo por amor me ocultamos tu pasión por motivos de emoción por nada de estar contigo me ocultaste sigo dejando caer los te amos los te quiero en veras te envío con caer se asombritiana tu corazón me delató por los ativos crucificando este amor por ganas y deseos llaman un placer por estar contigo estoy en el fondo del alma no cabe tanto gozo de amor es como los perros blancos como poema o historial en tu mente o en que tú nos amamos con devoción ganando el virgo y la verdad al ir tu amor y el vino como poesía cuando yo solo quiero estar contigo Amor mi hermana pues muchas gracias muchas gracias dice que una pequeña anécdota que nos contaba que cuando ella estaba estudiando hoy en La Habana había un chico que hablaba muy a prisa que hablaba muy a prisa y siempre molestaba a todos los demás y como todos lo que hicieron la metralladora por la forma que hablaba y luego dice oye chico ¿tú eres la metralladora? no no ¿tú quién es? ¿te cae la cara? ahí está ahí está y bueno pasamos a hablar con nuestra compañera Pati sí me gustaría tomar el uso de la voz porque antes de y lo tener que es una falta de respeto pero yo me tengo que retirar dinero por cuestiones laborales tengo que que irme a venta pero si pudiera vale no sé si ustedes se van a quedar o vayan ustedes a seguir la lectura yo salgo a por sí de trabajar desgraciadamente pues así somos los de proletariado ¿verdad? tenemos que que trabajar también los sábados una disculpa no está bien no está bien gracias pero no quisiera que lo vayas así queremos entregarte anticipadamente tu reconocimiento pero bueno bueno por ahí pasamos por ahí pasamos bien vamos a vamos a recibir también antes de darle la voz al ingeniero para mí pásale por favor pásale licenciado a a uno de los culpables de que estos eventos puedan llevarse a cabo y es al ingeniero Javier Ramón gracias por estar acá gracias porque desde el año el año anterior que celebramos el octavo aniversario de la energía pues fue enunciasta participante hoy en día también como todos tenemos compromisos y nos corriendo de Guadalajara de una reunión y bueno se agradece a eso mucho y ve preparando tu lectura por favor porque Jaime nos escribe después así se define pero lo animamos en una charla de café que tuvimos justamente el día de Antía Antía en la plaza frente a la parroquia y yo le comentaba que a veces no somos poetas o hacedores de versos porque no queremos porque es tan fácil tomar una de misera y escribir lo que pensamos tan sencillo como es por algo se empieza y aquí lo importante es que ya hay ilusión y son dos pequeñitos por ahí que salieron al momento salieron al momento de situaciones casuales sobre las cuales estábamos conversando y estábamos viviendo entonces tú sigues así que atenta atenta con la vamos a darle a darle a darle a nuestra compañera Pati ella es también parte parte de vigía prensa ella es o es la encargada de revisión de revisión este ortográfica y de línea literaria también quiero agradecer en este espacio al licenciado Cristóbal Castellanos Hernández él es licenciado en periodismo y siempre ha estado con nosotros de hecho fue fundador fundador de vigía a los pocos meses tuvo que dejarnos por situaciones personales después se volvió a enterar y pues son nuestras cartas principales gracias también porque sin el apoyo de Cristóbal licenciado no hubiera sido posible este sueño que hoy estamos celebrando nueve años gracias Pati por la dedicación de empeño en cuanto al trabajo que se organiza en la cuestión académica dentro de vigía y adelante mi nombre es Patricia Flores y tengo el esquerdónimo de Dulce María y por estar en el medio de la mujer hice precisamente un pollo dedicado a la mujer es lo que dice así mujer de gran belleza natural tú que me inspiras en una pasión delicadeza de ti rocío de mujer desbordas tu corazón y te entregas rocío de mujer eres tú una flor reluciente hermosa que roza tu cuerpo con su alidad y se luce para llegar al clima de la pasión y tu delicado los labios que llenan tu corazón rocío de mujer que admira un respeto que lucha por tus principios y sueños que llega a la meta deseada para alcanzar su plenitud y logra llegar a ellas a ti a ti mujer guerrera que lucha incansable siempre por estar de pie ante toda adversidad y que nadie manche tu brillante de belleza natural que reflejas en tu cuerpo fulgurante mujer mujer resplandeciente de gran admiración tú que plasma la belleza en tus pinturas prendes y de tus manos para dar las pinceladas de tus encantos que reflejas en cada creación rocío de mujer que inspira crea y se entrega rehajas cada paso en tu obra huella que dejas lienzos que forman tu silueta de mujer color que da vida y tus manos dan un toque de esplendor tú que expresas el alma de una rocío de mujer ok bien vamos a darle la voz a la licenciada Fener bien buenas tardes es un gusto estar aquí en grandes puertas de lo que vamos a empezar un poquito en este ámbito tengo entendido que en ambas Ciudad Guzmán y el programa están con el momento de la crisis de la ciudad internacional en una buena por esos municipios que han impulsado pero vamos a empezar con café 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 aroma que inspira sabor que domina y se vuelve adicción el otro es la fuente lanzadina en armoniosa melodía los chorros de colores dispensan los calores en la fresca brisa que se recuerden los niños su sonrisa y hasta las serientas palomas acuden a la cita de cada nota en armonía mareándose al ritmo de cada melodía gracias gracias pues bien este fue el inicio el inicio los primeros dos hijos los primeros dos hijos de un poeta de un neobro ¿verdad? que esperamos sea que 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 no sé ya nació ya nació ya nació la inquietud y que no decaiga que siga que siga produciendo y gracias por estar aquí y también por ser parte importante de todos estos eventos que hemos venido realizando y esto es cierto que para el próximo año al conmemorar ya los diez los diez años de Villa y les lo permita pues tengamos una nutrida participación y podemos contar nuevamente con él con tu presencia y también con la posibilidad de la participación de cada en el medio entre otras personalidades que estamos contemplando y nos vamos a pasar ahora a el maestro nuevo ok bien este fíjate que yo hice algo parecido como no todos somos los intérpretes que escribimos justamente a veces somos muy autocríticos así es entonces yo no me gusta escucharme con mis propias pero no sé si te va a leer pero no sé si te va a leer yo no quiero hablar es otro poema es otro poema mío ah ok dos palabras si bien bien sí pero ok crucifixión caminas hacia el norte juicio de la gente limpia tu rostro qué milagro que dejas se llega la hora martirio qué dolor se derrama tu sangre y vida profunda te hace gran oscuridad absoluta tu partida comenzó que atención has dejado la gloria de Dios llegó bien, vamos a leer que nos llaman los dos cantantes presenciales y yo cierro con todos los míos como si no veníamos preparados pero si, adelante bueno, admito que fue algo que considero más bien es que yo es muy bien me siento un poquito limitado pero traje dos preparados pero por favor me voy a ir con el más fuerte yo regularmente no soy negociaba de amor de de romanticismo no, soy justo más un lenguaje simbónico por haber preparado uno para para mi madre creo que eso se lo le doy a ella quiero quiero compartir es el primero que he nacido de mí ¿sí? ¿qué se llama? así se siente la fe y dicen aún no sé lo que está ahí todo está oscuro y por momentos olvido piense he olvidado frente de mí se me han conectos pero no se mueve de su vida creo que creo que me perdí en el camino creando personajes para intentar sobrevivir aún no lo sé no lo puedo descubrir solo recuerdo que intentaba buscar un refugio en ese oscuro y solitario no recuerdo cuando fue la última vez que sentí un angreir estampeloso y fungiblemente me invito acercando pero tengo miedo a este oscuro no tengo miedo me atena a pensar que ese camino tropezaré o caerá en un abismo sin salida pero involuntariamente empieza a traer miedo así como la tierra trae al mundo temblando de miedo doy mis primeros pasos hacia esa no se uso sé que el miedo no se da solo basta con el parque por esa atracción brillo y cariérgica porque desde el primer paso del camino solo comenzó a aparecer y así como sin nada y sin pensar solo me debería caminar ¿tienes otro? si si adelante por favor si si no se a mi siempre me cuesta tirar titularlos siempre los hago y no me cuesta titularlos yo regularmente no los juro porque me cuesta pero eso es lo que le digo dice siempre lo que se reexcribió viene un fuerte actual y guardaba mis palabras sabiendo que había algo más buscaba acercarme para intentar hablar pero sentía miedo y cierto reaccionar con los años con los años estoy aprendiendo que no hay palabras para explicar son las acciones quienes responden nuestras dudas desde ese momento dejé de buscar y me dice y me enseñan a realizar dejé de ver tu exterior ya que en mente algo gritaba ven hay algo más comprendí que eres espada y escudo fortaleza y debilidad fue entendiendo de tus batallas que jamás hacías y celosamente escondidas pero que ahora agradezco porque sí fui buscando mi humanidad y ahora te sogo tus silencios ya que por los años me enseñaste sabiduría creía aronamente que eras débil como un escudo por esconder dolor cuanto era una enseñanza oculta para discernir entre instinto y razón veía tu carácter y quebrantable con una espada que fractura el viento pero en tus palabras silenciosas mostrándome que hay que luchar por lo que sientes ahora se le destina y se hace a donde tengo que ir con la idea de ser escudo para defender pero también para tener humildad para tener perdón con el impulso de las heridas que se vuelve sin la crisis y ya no flueve sería la espada de la justicia la que me refuerde hacia donde voy quien soy y se bien vamos a saludar de nuevo voy a rebotar me acaba de llegar la participación de nuestra compañera Patria Chávez ella nos escribe con el autónomo de Corina Monser de Corina y pues tenemos un fraternal saludo nos unimos a a la situación que se está viviendo particularmente en esta área de Corina la violencia está muy 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 y valoramos mucho su participación y esperamos que esta situación mejore porque nos da a vivir entre tanta su sobra entre tanta situación de inseguridad y es una una situación que sentimos que compartimos y que valoramos profundamente estrellas solitarias en medio de la nada un firmamento oscuro un mundo sin palabras sociedades sin hijos hijos sin sociedad que se crían si pueden que no la absorberá huércanos sin definición sin sentido sin juicio que nos mata la vida en los santos del vicio son rosas del desierto son nubes sin rocío cuerpos pagos en alma llevamos su vacío nadie mira por ellos nadie les brinda patria viven sin horizontes deambulan como parias son las flores del frango de que hablaba el poeta somos huérfanos todos sin destinos sin metas quienes tienen la mano quienes sonríe a su paso quien rescata sus vidas de un seguro fracasio pasan todos los días como son las que nombre van los niños las niñas y mañana los hombres una lágrima viva de mis ojos hoy rueda por los muertos todos por las vidas que llevan ven ponemos motivos ven que al cabo se apremia a luchar sin medida a vencer sin dar tregua autora y derechos de cerrados Pati Chávez cerrónimo Corina Ponce México Muy sentido muy sentido y bueno se refleja la angustia que se vive sobre todo porque tantas muertes quedan tantos niños desamarrados y eso dejo dejo estrellas solitarias padeces en esperanza la niñez que abandonada se debata en su tristeza tan salardín de la nada de ambulando por las calles creo que sí se replicó pues agradecemos a Corina Monsen y deseamos que esta situación pues en genera todos los que están viviendo esta angustia el flagelo de la de la violencia pues sea muy pronto muy pronto acallado por razón y sobre todo por la compasión porque si no somos capaces de comparecer con nosotros mismos pues nadie da lo que no tiene entonces la condicionación es algo que debemos de tener como propia herramienta para poder ir a rellar hacia los demás gracias gracias Corina y bueno pasamos ahora a nuestro compañero Federico gracias gracias por estar aquí y adelante por favor que nos publicaron nuestro taqueta se llama Pedro María sin luego solo naciste María en tus dos desiertos en un pariente de soles y de lluvias bajaste del cielo encajes polares y rubores a tu boca portadora de besos a tu nombre de pila alberta de todos los que desnuda te vieron se te cayeron las estrellas y los padres nuestros te pones dibujaste mariposos a tu vientre y en este sumergir de peces te fuiste escondiendo el miedo tan solo quedaste María miscelánea de papas y muñecas peinadora de trenzas y rosas que jamás te llevo desvaneciendo tus sueños sin alas sin lluvias y santos y dioses y dioses y dios y dios y dios Este es el primer plaquete como grupo y el cual nos presentó a Carlos Liliotas, hace más de 30 años, es la alegría Pérculi Tinovino. Juan, Juan Panadero, campesino que nació sin rostro, hecho de pan y trigo, sumérgese la gaga y la limpa de los jueces en este mar de tierra negra. Sus ojos son así, obsidianas que peñaron a la niña de los pies más chicos. Juan, Juan Panadero, cargador del sol cada mañana sobre tu lobo, tu mirar es así, dejando casi tú y te dejamos solo, hasta tus piernas se hunden en los surcos del mar que te alimento. Juan, Juan Panadero, campesino que nació sin rostro. Bueno, entonces vamos, bueno, tendrías que transformar totalmente el poema, ¿verdad? Estas palabras recordaban algunas letras que decía Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo. Bueno, pues vamos, vamos a cerrar con dos de mis poemas que, como les había comentado, le pedí a nuestra compañera Anaísa, Anaísa Salito, que le pusiera, que le pusiéramos, que le pusiéramos, porque yo soy un desastre, me lleno a lo mío, y en cambio me gusta mucho de quemar, por ejemplo, de otras situaciones. Me identifico, me identifico más, me identifico más con otras letras, porque la autocrítica a veces nos ponemos, para mí o para mal, muy alta. Pero la verdad es que muchas veces estamos buscando tanto, tanto mejorarlo a cada paso, que muchas veces cometemos el sacrificio de que cuando estamos interpretando, variamos y luchamos a perder. Entonces, para no llegar a perder, por, por, este, a respeto a quienes lo escuchan, a quienes lo den, pues he pedido que a Anaísa Salitos nos ayude a ir con esta situación, y les pongo el audio para el productor. ¿Qué? Esa es otra cosa. Ah, viene, no, no está este audio, pero bueno, yo lo voy a ir. ¿Y tienes de que ampliar más horas? Sí. Ah, está bien. A la veda del viento, la tarde nos hizo antes, así, frente a frente, y nuestras ramas, con manos persuasivas, nos sobreesquivas a nuestras caricias cortas. la naturaleza de su tipo mudo será de nuestras íntimas entregas ya sea bajo el sol radiante o bajo la luna llena en la oscura tarde o con cobijas de estrellas cosa más bella que nadie jamás sabrá solo tú y yo y la mágica tarde que el árbol nos convierte el ritmo y el romanticismo es para mal es para mal es para mal gracias permítanme un saludito voy a buscar el otro este es tu nuevo es muy reciente es muy reciente es en honor a una amiga que es una gran artista ella es una artista plástica lo mismo es escultura que pintura pero se ha caracterizado se ha caracterizado por el arte santo y hicieron unas fotografías artísticas y una de esas fotografías pues sirvió no como inspiración sino como base en lo personal me preguntan de qué necesito para escribir yo a diferencia de lo que muchos dirían que pues tienen sus dudas que tienen un número de significaciones o que tienen ciertas condiciones para poder escribir yo digo que simplemente hago versos es todo lo que hago y para eso solamente necesito dos cosas tiempo y hago lo que es no quiero tener más compromiso porque luego cuando tenemos compromiso como que ya no resulta la situación entonces desde esta perspectiva pues nació también este poema que se en su casa una creciosa belleza afrodita en una belleza que así la creciosa corazón de sus manos que se opego solamente la creía que hiciera la caricia fiel que complete el cometido de sus besos la miel de sus carices la pasión el fuego que trastó de sus sentidos es la fe mínima sobre lino blanco a de heros en el corazón adelante en el pecho un corazón palpitante sediento y amor que sentíase amada querida deseada y en medio de aromas y fragantes flores a la luz de las verduras anulada pasión he aquí en el talán inconcluso la flor en nada espera como un rocino de mar que se posa en la flor así la más bella y que provoca el amor excesa promesa envuelta enfadarse en mujer bonita deten generarse con tu alma de niña y tu cuerpo de diosa tendrá infinidad pero ardiente y su cuerpo impaciente exige ansiosa un amoroso cuerpo una ardiente boca que plasme la ruta que explore con el que la vuelva a la vida y loca de placer ah quien pudiera ser aquel quien logre darle el amor que espera el amor que merece y que el tiempo parece distraído por otros nales tal vez engreja las tierras quizás en otros mares pero distraído al sitio autor Gerardo Ignacio Azul con Gutiérrez Gerard Coeta de Alma Jalisco de dos antelizas de Dios de Dios de Dios bien pues les agradecemos mucho con esto estaremos cerrando gracias gracias por estar aquí de verdad valor valoramos mucho que les hacemos vieja prensa y agradeciendo la amiga como siempre a nuestra querida amiga Lorena por estar aquí por compartir una palabra con todos este aplauso espontáneo que te dice la estima que se te tiene gracias gracias por ser parte de nuestro proceso educativo porque siempre aprendemos gracias por ser la mía que nos abriste tu amistad en tu corazón y déjame decirte que eres bien correspondida eres bien correspondida y todas las enseñanzas que hemos recibido de ti pues se han llevado a la práctica para bien y nos ha permitido crecer y tal ha sido así que aquí tenemos a dos a dos compañeros que hoy en día están brillando con la misma luz que tenían en vigía pero ahora con nuevas plataformas y nuevas esperanzas nos felicitamos permíteme permíteme por favor porque no quiero no quiero que se les extraña la atención quiero agradecer de todo lo que vale que hayan formado parte de vigía y que esto que les está pasando los únicos responsables son ustedes los que merecen el reconocimiento son ustedes vigía simplemente en medio y de la misma forma que les pongo de ustedes un ejemplo para ustedes que quieren acercarse y formar parte están abiertas las puertas tanto para todos ustedes ya se lo habían publicado desde hace un año pedrilo a Marta Pércule también que ya lo hemos publicado nos ha permitido publicarle algunos de sus trabajos y pues nos sentimos orgullosos satisfechos no porque mientras haya vida hay esperanza de seguir creciendo gracias gracias a todos ustedes gracias a nuestros compañeros que se asomaron a todos los que no pudieron pues también tanto aquí en Omitlán como a los compañeros que en diferentes puntos de la república trabajan para vigía y también en diferentes latitudes obviamente algunos compañeros estuvieron presentes en algunos de algunos países por diferentes motivos diferentes razones pero igual que les tome cuenta y se les agradece su granito de arena para que hoy en día con mucho orgullo podamos decir estamos viviendo nueve años de vigia prensa un dello un diario a través de redes sociales que sea caracterizado por ser diferente de todos los demás en este sentido de que al no tener compromiso para nadie porque no tenemos una situación de fin de lucro pues tenemos toda toda la autorización de la verdad para ser y llegar directamente de forma genuina a todos nuestros lectores y lo digo con mucha satisfacción y orgullo hoy en día pues por mes nos siguen entre 800 850 mil personas aquí en el Gran Sol de todo un corazón gracias a estas personas que nos siguen que nos leen a ustedes y que hoy en día están viendo otras caras bueno pues gracias gracias a ellos es que estamos aquí celebrando estos nueve años y con la perspectiva del próximo año a los 10 nos van a estar presentes pero con un nutrido número mucho mayor de compañeros de este tipo de quizás y Dios permita que estemos agradeciendo nuevamente un año más el próximo año que nos comprometería de una vez que hace Jaime por ser y estar siempre cerca de nosotros apoyando desinteresadamente más allá de cualquier otra situación y también gracias al ingeniero departamento licenciado Cristóbal Castellanos Hernández y también a su hijo Cristóbal Castellanos Azul porque también ha sido parte importante tanto en recorridos turísticos como en material turismo él es ahora el director del turismo de Quedo Pudal y también pues ha estado con nosotros trabajando con tanto recorridos turísticos como Vigia Prensa ahora no Vigia Prensa que es la nueva plataforma la nueva página gracias gracias a todos ustedes gracias a todos los compañeros que están pues a lo largo de toda la república y pues prácticamente de toda Latinoamérica gracias gracias por estar aquí y ahora pues vamos a a entregarles sus reconocimientos porque pues como en todo todo Santander gente bien nacida esté agradecida nuestro agradecimiento por estar aquí y pues les vamos a permitir entregarles así si están dos veces en el mismo orden si quieren me los pasas para poderlos entregar y en primera instancia quiero entregar el de nuestra tallerista con todo el que en la misma pues lo vamos a relegar como como sabemos que eres profesional del trabajo de la mente sabemos que no te va a generar no bien bien dice así no Vigia Prensa y Turismo eh son metropolicales de Lutlán promotores culturales independientes otorga el presente reconocimiento a la licenciada Lorena del Carmen de Tierra de la Vigia o su destacada participación de la lectura en los saltos celebrando celebrado la ciudad de Lutlán y a distancia con el marco de Llega Nacional del Día de la Poesía el periodismo es el mejor vehículo para criticar por la historia Juan San Jalisco a 25 de marzo del 2023 firma con servidor licenciado general Ignacio Masulto este con el director general del nuevo Vigia Prensa y la licenciada Patricia Flores Martínez con doctora en cultural turismo la compañera Amael Sanzarricos Cantona coordinadora de sección literaria de Vigia Prensa y licenciado Jaime Aguirre Hernández miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Jalisco el CIG bien es muchas gracias muchas gracias ahora con el mismo formato agradecemos y reconocemos al licenciado Jaime Aguirre Hernández gracias 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 ya que te pregunto de esto y cada día bien ahí está saca para la cámara ahí está ahí está entregado bien vamos ahora a entregar el siguiente reconocimiento con el mismo formato el noveno aniversario del nuevo Vigia Prensa News y para Fabián Alba vamos vamos aquí lo tiene bien, gracias ahí está, gracias bien, el siguiente reconocimiento igual de nuevo formato para nuestro compañero y estimado amigo Amado Castellanos gracias 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 eso ¿cuánto por allá? se me pagó ah, bueno, ok ¿quiere foto con ellos o lo hago? no, gracias 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 y bien el siguiente reconocimiento del mismo formato, obviamente para nuestra compañera jornada aplausos, aplausos aplausos aplausos, ¿qué será que se quiere? por favor aplausos 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 bien, el siguiente reconocimiento eh, con especial atención porque también también sí, la compañera licenciada Patricia Pérez Martínez aplausos 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 Un gran señor en toda la atención de la palabra porque, para mi gusto, es uno de los mejores cinco educadores de México. La verdad, la verdad dicho, como debe ser, tiene una gran preparación. Tras de sí, hay un largo, largo camino académico que ha recorrido, así como lo son ustedes de joven, es una enciclopedia alemana. La verdad, es un honor porque, también a través de Vigia Prensa, con su sección Luces en la Oscuridad, sirve de plataforma para que muchos jóvenes encuentren un camino a seguir y, sobre todo, orientación profesional, orientación profesional, no solamente para quien lo necesita o lo pide directamente, sino que involucra a todo su núcleo familiar y social. Esta labor, esta labor no merece que se quede solamente en las páginas de Vigia. Merece, hoy que estamos celebrando el noveno aniversario, agradecer en todo lo que vale ese esfuerzo por darse a los demás. No solamente como poeta, aunque yo tampoco me considero un poeta, digo que somos hacedores de versos, ya ese término no tendrían que juzgar quien los lee, pero, de veras, tenemos muchas gracias, gracias en nombre de todas estas personas que has ayudado, porque tenemos los testimonios, nos han dicho, que lo han buscado de manera particular para asesorías o para que algún tratamiento en cuanto a la problemática que se está viviendo, esto nos honra, nos honra que nosotros seamos un medio, seamos un medio por el cual puedan darse estas situaciones que son maravillosas. Encontrarse con gente como tú merece todo el reconocimiento, toda nuestra admiración y, sobre todo, todo nuestro apoyo incondicional. Gracias por ser parte de mi guía y, pues, de Dios te bendiga. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el hecho de, a veces es difícil que crean en su trabajo, pero cuando, siempre he dicho que cuando hace las cosas, el corazón se muerta, ¿no? Al contrario, el reconocimiento es, es de aquí para allá, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes por abrirme las puertas, por, por, no verme esas alas, ¿cómo se llama la sección, no? Para ser una pequeña luz en la oscuridad, ¿no? Porque yo sé que se traen a la escuela y se ha servido a la sección. Claro que ha servido, ha servido de mucho. ¿Pero recomendar? Y como te comento, nos llena de orgullo y satisfacción que seamos un medio, que seamos el medio por el cual podamos, de alguna forma, desde nuestro propio quehacer, pues ayudar, ayudar a muchas personas. Gracias, gracias porque nosotros somos una extensión de este trabajo altruista, que es el que más vale en el mundo. Por eso nosotros, como vigían, somos un medio sin fin de lujo. Por eso, siempre lo vamos a seguir diciendo. A quienes aprovecho la ocasión para agradecer a quienes nos han sugerido que conecticemos la página por el número de seguidores. No, gracias. Vamos a seguir siendo un medio como tal, sin fines de lujo, porque luego entonces, siento yo, estaremos permitiendo el fin para el cual nos constituyemos. Mi amor, sin falta algo, lo que hay es por estar aquí y sea por reconocimiento. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. ¿Están muy bien? Gracias. 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 Muchas gracias. Ya un año. Un año, sí. Sí. Se pasa, se pasa muy, muy rápido el tiempo. Y bueno, pues, porque fue justo después del octavo aniversario. Fue justo después del octavo aniversario. Y es un año, créanme, que en el que nos hemos visto, pues, afortunadamente bendecidos con muchas situaciones. Y, pero nada se compara, nada se compara que por estas cosas que hacemos, hayamos ganado la amistad, el aprecio y el cariño de todos ustedes y de quienes lo consiguen, nos hacen el favor de leernos todos los días y en la sección literaria, pues, semana a semana. Hoy en día somos 23, 23 poetas, que estamos vigentes, en vigía, y, pues, caray, no tengo palabras para agradecerte, de verdad, gracias a todos ustedes. Y bueno, con el mismo formato, recibimos a nuestro compañero Federico Flores, para entregarle un fin de recorrhabilidad, porque también, aquí detrás, detrás de este gran hombre, hay mucho trabajo, hay muchos libros, y, pues, vamos a tener que, de alguna forma, sacarlos a la luz, para que se reconozcan su obra y sepan por qué está brillando con luz propia, medicidamente. Bueno, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, pues, allá en Casita, les agradecemos mucho como resolución, vamos a replicar, vamos a replicar esta transmisión, en cuanto podamos abrir la página, para subirla, y ustedes nos puedan, pues, ver, en este, en este acto, y, pues, yo quiero agradecer, eh, que este reconocimiento, pues, más que de mí para mí, yo quiero, yo quiero, eh, con este reconocimiento en la mano, agradecerles a todos ustedes, compañeros, compañeras poetas, poetisas, que están ahí en las fronteras, que están en otros, eh, estados vecinos de México, a quienes escriben en las diversas secciones, a nuestro compañero, eh, malunado, que está, me permito, y que les ha podido llegar, con toda nuestra admiración, con nuestro respeto, por más de cuarenta años de periodismo, y bueno, tantos, y tantos, que no quisiera, comenzar a mencionar nombres, porque luego puedo omitir, a todos, a todos, a todos, a todos los que hacen posible vigiar prensa, esto, esto, que representan nuestros nueve primeros años, deseo, deseo, para todos nosotros, y para todos ustedes, que se convierta, en un cúmulo, de logros, personales, que desde el bienestar, personal, y familiar, y que Dios, en su infinita misericordia y bondad, les corre las decisiones, en los que ustedes, en sus personas, en sus familias, en sus propiedades, y sobre todo, en su salud. Muchas gracias, aplauso para todos. Y vamos a hacer, solamente le resta, le resta agradecer y pedir, que nos sigan mañana, en punto de las seis de la tarde, porque también vamos a celebrar otro aniversario, en apoyo a nuestros compañeros luchadores, en arena, y en las 10 corderos, que estarán celebrando su sexto aniversario. Me da mucho gusto que hayan crecido en tal forma, porque también, por esta arena, no se daba un céntimo, y las arenas que ya vienen a contar, pues, decían que no iba a durar que un año. Ya son seis años, y desde hace un año, justamente, también, los chicos de la arena y las 10 corderos, están ya, como estrellas, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuatro compañeros inocentes, y hay otros que están ya, este, entrenando, como es el caso de Olympus, que sabemos que muy pronto va a estar debutando en la arena de poliseo, y el caso, por ejemplo, de Máximus, el caso de Matillos, el caso de Rey Urano, y Aurelius, que está lesionado. Vemos que ya su recuperación está muy, muy avanzada. Gracias, seguramente nos tenemos mañana, en punto de las seis de la tarde, allá, en la cancha de sus múltiples, para celebrar los seis años de la arena de Dinastía Corderos, y, ahí está, de hecho, este, tengo, tengo por aquí algunos, algunos pases de cortesía, que me falta entregar, voy a ponerme en contacto con quienes ya ganaron los pases de cortesía, para que pasen a recogerlos, por favor, porque ya estamos a unas horas, y me interesa que lo tengan ya, visto su pase de cortesía, que ya ganaron, en las transmisiones anteriores, a responder las preguntas correspondientes. Cuídense mucho, Dios los bendiga, y, pues, no me despido, hasta pronto. Saludos, chicos.